El precio de las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y cigarrillos y de la gasolina se incrementarán de 17 a 25% debido a un alza en el impuesto selectivo al consumidor dispuesto por el Ejecutivo y confirmado a través de cinco decretos supremos publicados este jueves en el diario El Peruano. Estas medidas habían sido anunciadas previamente por el ministro de Economía, David Tuesta, quien explicó que el gobierno busca desalentar el consumo de estos productos pues resultaban dañinos para la salud y para el medio ambiente. Atención con eso.